Bienvenidos a un nuevo video de estudio de la inteligencia artificial Hoy vamos a ver una página que se llama Vocal Remover Que es para remover, o sea, simular una especie de karaoke Remover las voces en una canción o sacar la música y dejar la voz sola Pero vamos a ir investigando que tiene muchas herramientas como para poder trabajar Así que lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma Voy a venir acá a la banderita y le voy a decir en mi caso Que queremos que sea en español Entonces ahí ya tenemos todo traducido al español Sin la necesidad de usar el Translate, así que eso también está bueno Lo primero que nos va a pedir es seleccionar el archivo que queremos eliminar la voz Así que voy a ir a seleccionar el archivo En mi caso elegí Manny de Pink Floyd ¿Por qué? Porque tiene también mucho sonido de fondo como la caja registradora Y entonces vamos a ver cómo lo procesa justamente Y vamos a ver si realmente saca la música o saca la voz de la canción de forma correcta Seguimos a esperar que lo procese Bueno, ahí ya lo procesó, no tardó más de un minuto en realidad en hacerlo Y lo que vamos a encontrar es que en la parte de arriba tenemos música Y en la parte de abajo tenemos la voz ¿Qué significa? Que si yo le subo el volumen a la voz y le bajo el volumen a la música Lo que vamos a escuchar es solamente la voz en la canción Y viceversa, ¿no? Si le saco la voz y dejo la música es como para hacer el karaoke Entonces yo esto lo puedo poner play Ahí arranca la caja de registradora Vamos a adelantar un poquito Y lo que voy a hacer es sacarle ahora la música Y dejarle sola la voz Ahora lo vamos a hacer inverso Fíjense que acá abajo está en los lugares donde está la voz Si yo ahora vuelvo a habilitar todo Nada, la verdad que lo hace muy bien Bastante útil para ese tipo de cosas Tanto para sacar la voz como para sacar la música Me parece que está bueno Esto se puede guardar Acá tenemos los formatos que solamente es WAV y MP3 Pero me parece que es suficiente Después tenemos un cambiador de tono Que es algo interesante Yo acá le pongo Vamos a decirle que sí El cambiador de tono seleccionamos de vuelta el archivo En el caso de Money Bien, fíjense que ahora voy a poner play de vuelta Vamos a adelantar un poco Y le voy a ir cambiando los tonos Primero el tono lo voy a poner en Fa menor Y después tenemos la velocidad también Que me parece interesante Fíjense Está bueno Entonces acá le podemos cambiar los tonos Acá le podemos cambiar la velocidad Después tenemos un cortador Que no es más que un editor Seleccionamos de vuelta El mismo archivo Siempre trabajando con lo mismo Y esto es muy fácil Corremos hasta los sectores que queremos cortar O eliminar Entonces acá lo cortamos Y nos va a dejar solamente este sector O si no lo eliminamos Y lo va a eliminar directamente de la canción Bien, entonces ahí eliminamos una parte Y tenemos para volver para atrás en lo que hicimos O volver a hacer la acción Esto es un editor bastante sencillo de utilizar Pero también está bueno Después tenemos la parte de unir Que es unir varias pistas de una canción Esto es muy parecido a la edición de arriba Tenemos una grabadora Que esto está bueno Acá tenemos que permitirle el micrófono Y nosotros podemos grabar nuestras voces Pero, o sea, poniendo el botón de grabar Grabamos la voz y eso lo podemos después descargar Pero después tenemos una opción de karaoke Que es grabar nuestra voz arriba de la canción Recuerden que con el eliminador de voz Podemos eliminar la voz original Y con el karaoke podemos cantar arriba Y estaríamos cantando arriba de la canción original Nada, para los que hacen canto y todo eso Me parece que es algo interesante Yo acá selecciono el archivo No voy a cantar, obviamente Porque soy muy malo cantando Pero simplemente acá Lo activamos con la grabación Empieza la canción Y yo ya estoy cantando, ¿ven? Yo ya estoy cantando arriba de la canción No voy a cantar ahora, ¿no? Pero es como para hacer el famoso karaoke Si yo me descargué con el eliminador de voz La voz del cantante Perfectamente después podría hacer un karaoke sin problema Y después tenemos el detectar el tono para una canción Que es lo que hace el detector del tono y la BPM de la canción Pero bueno, me parece que en este caso y en este video Lo más interesante es el eliminador de la voz El cambiar el tono es algo simpático O la velocidad es algo simpático Pero bueno, por ahí eliminador de voz Y la posibilidad de hacer un karaoke está bueno Y la grabadora, en el caso que no quieres usar el programita Que viene con Windows de grabadora de voz Podés usar perfectamente el de esta página Una cosa es que la página es gratuita ¿Sí? Eso está bueno Pero después de mucho uso Lo que te pide es que dones por Patreon Al creador de la página un dinero Que eso después de un día se reactiva Y volvés a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema O sea, es gratuita Pero con mucho uso te va a pedir Que le dones en Patreon un dinero determinado Así que bueno, espero que les haya servido el video Les haya gustado Y cualquier cosa nos vemos en el próximo video Chao, chao Último video Chao, chao Chao, chao